Vea ese queso ardiendo. Es una pizza a punto de salir del horno. Un pedido que Ulises debe llevar a una zona rural del refugio en Aguachapán. Pero mientras el pedido está, se tiene que seguir produciendo. ¡Y vaya de qué manera! Estamos en este local. Se llama Sandoval. Sin embargo, todos lo conocen como La Casona, un emprendimiento que ante la pandemia logró fortalecerse. Aquí, cuando se habló de coronavirus, la preocupación invadió. Se pensó que el negocio sufriría, pero fue ahí cuando nació la idea de impulsar el servicio a domicilio sin importar la zona. El refugio es un municipio pequeño, así que la proyección fue llevar pizza a todos lados, incluso a los habitantes de la zona rural. Cualquiera hubiese pensado que no se vendería, pero fue todo lo contrario. Siento que es la zona más vulnerable y que no tienen el acceso, como el centro del pueblo, de que usted puede pedir a cualquier otro restaurante y se lo llevan hasta la puerta de su casa. La zona rural no tiene ese beneficio. Buena idea, pero hay más. En otra área de este negocio, también se prepara un platillo que está ganando demanda. Son papitas fritas. Ajá. Sé que muchos dirán que es algo común, pero después de ver las imágenes, pensarán lo contrario. Precisamente buscando ofrecer algo innovador, en este lugar han decidido darle vida a las papitas heart attack. Mire, el nombre se deriva por la mezcla de ingredientes. Nosotros pues ya le damos un toque más gourmet, con champiñones, tocino, queso cheddar, barbacoa, aparte de otros ingredientes por ahí. En serio, qué buenas son. Un platillo sencillo que lo encontramos en todos lados, pero aquí lo llevaron a otro nivel. Siempre tratamos de innovar y de darle como un toque diferente. Las papitas heart attack se están moviendo en medio de la pandemia y qué decir de las pizzas. Precisamente es la misión de este negocio, fortalecerse atendiendo más allá de lo acostumbrado. Y claro, ofreciendo comida rápida, pero con un toque que los hace diferentes. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.